suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas en los culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona ya queda menos de una semana para el partido de vida o muerte que tenemos de cuartos de champions contra el parís saint germain en parís y sin duda uno de los nombres claves que va a ser para ese partido es nuestro crack canterano pau cubar sí es más xavi ya confirmado que pau cubar sí es quien va a ser el encargado de frenar a nada más y nada menos que aquí le ha de mbappé vamos a escuchar lo que acaba de decir de pau cubar sí uno de los hombres que más lo conocen en la actualidad su representante muy importante vamos a por ello de representación de futbolistas que entre otros lleva a pau cubar sí podríamos decir que a antonio sanz es la sombra de pau fuera del barça antonio pues soy una de las personas que trabaja con con pau exactamente la sombra sombra se lo podríamos calificar a otro compañero mío que vive en barcelona y es el que está más diariamente y más atendiendo a pau pero yo sí es verdad que tengo una relación directa con él y sobre todo para los temas como tú aludías de marketing y de comunicación como como está como lo está llevando como le veis y si lo visteis venir todo esto pues pero venir difícil verlo venir porque ha sido un auténtico tsunami no lo que ha sucedido es un chico que que en dos en dos meses ha pasado de jugar en primera división en la liga de campeones y a debutar con la selección absoluta pero que hay muy pocos casos de una erupción brutal como está está tranquilo está sereno está confiante y yo creo que es un chico que que hay que hay que arroparle entre todos empezando por su club el fútbol club barcelona continuando por sus más cercanos que somos los que te decía antes siguiendo por sus compañeros los medios de comunicación creo que entre todos podemos ayudar a a encontrarnos o a convivir con un jugador de época se puede decir que el partido contra el nápoles lo cambia todo es decir la sensación que teníais es que bueno podía ir a los juegos por ejemplo no en la órbita de la sub 21 pero su exhibición contra el nápoles MVP en champions tras su debut ostras quién es el seleccionador que se atreve a no llevarse a la absoluta no claro yo creo que david ese es el punto inflexión xavi es muy valiente opta por por darle la oportunidad poco a poco había dudas yo por lo que leía en los medios no porque supiera la decisión del entrenador del barça pero si leía que había dudas de que podía ser titular o no no había jugado todavía liga de campeones y y bueno pues al final sale lo hace extraordinariamente bien y yo creo que efectivamente le cambia la opinión al seleccionador la idea primitiva parecía que iba a ser en esta ventana la sub 21 pero creo que que creo sobre el debate este que se ha organizado y se ha montado si ha sido prematuro no meterle en la selección yo creo que a la selección tienen que ir los mejores y en este mes de marzo es uno de los mejores centrales que hay en el fútbol español estamos hartitos ya de lo de es que pao lleva dos ratitos en primera división es que gabi lleva dos ratitos en primera división y luego claro lo ves en la nation's league y queda retratado o sea que ya ya basta esta película si vienen a las elecciones porque son buenos y caramba porque el barça los pone no esto es lo que he dicho lo primero que ya había sido valiente y no sólo con pago con otros con otros compañeros de pago generacionalmente o incluso algunos un poquito mayores pero eso esa es la apuesta no y la apuesta del barça ha sido por la cantera en este momento difícil para para el club pero pero Pau creo que ha hecho desde que debutó en enero creo que ha hecho dos meses francamente bueno luego ya que cada uno opine lo que quiera pero aquí hay mucho 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 periodismo de camiseta ya lo sabes y que y que no se le está reconociendo en algunas ocasiones el grande rendimiento que que está ofreciendo Pau oye cómo es es así de imperturbable como se le ve en el ser muy tranquilo sí sí yo 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 las veces que ha hablado con él y las veces que he estado personalmente físicamente con él es un chico que es como le ves en el terreno de juego o sea no se inmuta es un chico muy muy tranquilo está muy bien arropado muy bien arropado por su familia por sus padres creo que eso es ese contexto familiar le ayuda muchísimo luego el bueno ya sabes que vive en la masía o sea que tiene otro ritmo de vida pero pero indudablemente es un chico extremadamente tranquilo muy sereno y que y que luego tiene unas condiciones futbolísticas que que bueno que eso prefiero que las describa y vosotros todos los culés estamos impacientes de ver el duelo Kylian Mbappé y Pau Cubarcí en Champions seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Xavi Hernández ya es embajador de la fundación Barça esto es lo que ha dicho Laporta tras el nombramiento de Xavi como embajador de la fundación del Barça vamos a escucharlo primero de todo es un honor eh ho ha dicho también la directora general de la fundación de la Marta Seguro un privilegi eh ens fa sentir orgullosos de que un una agenda del del barça unisme amb la personalitat que té el Xavi eh i amb la capacitat que té per ajudar perquè a més a més eh ja ho ha dit eh eh ajuda viu doncs esdevingui el nou ambaixador de la fundació eh penseu que ja tenim un ambaixador que és l'Àlex Roca eh que a més a més també és un orgull tenir-lo perquè és un exemple de superació i de tots els valors que representa el club i el Xavi aquests valors els interpreta i els explica eh en la seva figura entén perfectament el el sentit del més que un club coneix la transcendència que té defensar doncs a l'escut del Barça dins i fora dels terrenys de joc i a més a més té aquest compromís social aquesta implicació en totes les causes humanitàries que desenvolupem amb les accions i programes de la fundació que clar que realment és és un lloc que per nosaltres era molt important que estigués doncs cobert i i estigués present el Xavi Hernández eh una llegenda del barça unisme que ara a més a més perquè ja ho he dit és l'entrenador del primer equip de de futbol masculí del Barça és una persona clau en el projecte esportiu del club que a més a més tingui això no de que el seu cor ara bategui el cantó de la fundació això és motiu d'orgull i és un un gran honor i li estic molt agraït com a president jo crec que aquest nombrament de Xavi com a embajador de la fundació del Barça és com una despedida de l'egarense però és mi sensació ja se va a buscar el temazó principal se confirma el escándalo mundial vamos a escuchar la llamada que ha formado todo este escándalo y todo este revuelo vamos a por ello ve una persona muy especial que me apetece llamarla me apetece llamarla ya vemos ya la leo la voy a liar sí president joan la porta hola cómo estén cómo estén jota cómo estás dejadme por favor jota que jota shorting que te peticite porque solo para jules la verdad es que como presidente te lo agradezco porque los jules tenemos que unirnos tenemos que mantenernos unidos en la defensa del escuro y de nuestras esencias deseo que tengáis mucho éxito como lo estáis teniendo porque tengo que creo que ya habéis tenido 5 millones de reproducciones yo para empezar pensaba que era un doble de la porta es que el que estaba hablando por teléfono con esa persona que trabaja en el chiringuito pues pensaba que era un doble de la porta al principio dije que es imposible que sea la porta pero luego cuando lo volví a escuchar y de las noticias etcétera pues efectivamente era la porta como sabemos pues esto ha formado un gran escándalo como es normal los jules la porta ha vuelto a vender al barça ha vuelto a traicionar al barça como hizo con messi la porta es un traidor ta 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 y ta 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 quiero dejar clarísimo que a mí esto lo que acaba de hacer la porta no me ha gustado para nada colaborar en un programa cavernario que no hace más que ensuciar el escudo y atacar al barça en mi opinión ha sido una gran cagada por parte de la porta y lo tengo que decir si a ese programa cavernario ni agua pero yo creo que la porta es más estoy seguro que nuestro presi no lo hizo con mala fe yo lo he dicho muchísimas veces el gran defecto de dar la porta es que es demasiado bueno y lo he dicho hasta con su trato con Xavi cuando tenía que echar a Xavi fuera pues al ser una persona bastante sentimental pues no lo ha podido hacer y lo mismo le pasó esta vez colaborando con ese programa cavernario pensó que simplemente estaba hablando con un culé y no se dio cuenta que estaba colaborando con el programa que más hate tiene hacia el escudo y hacia el barça espero y deseo que la porta no vuelva a cometer esta cagada porque en mi opinión lo voy a decir se equivocó y voy a añadir una cosa los culés o los supuestos culés que trabaja en ese programa cavernario no me representa ninguno porque un culé de verdad es incapaz de sentarse o trabajar con ese programita ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Gracias!